hola mi gente muchas personas me preguntan cuál es el mínimo de tiempo a realizar ejercicios durante la semana para mantenernos saludables porque casi nunca tenemos ese tiempo para dedicar a nuestro cuerpo bueno el mínimo de tiempo lo menos son 150 minutos semanales esto lo puedes dividir como te sea más cómodo por ejemplo tres días a la semana 50 minutos lo ideal por supuesto es que vayas aumentando a cinco veces por semana tu actividad física o hasta seis dejando un día de descanso pero si no tienes más tiempo con esos tres días es suficiente unos 50 minutos de actividad moderada esta actividad puede ser caminar trotar ejercicios funcionales que son los que hacemos con el peso del cuerpo pueden ser sentadillas pueden ser también las pechadas que usan muchísimos grupos musculares y también puedes realizar actividades en la casa moverte la jardinería arreglar los espacios todo lo que sea mover el cuerpo cuenta como actividad física pero es importante que saques un tiempo en el cual te puedas concentrar a trabajar tu cuerpo para sacar el mayor provecho y que puedas sentir que tus pulsaciones aumentan durante esa actividad física para que también trabajes la parte cardiovascular de tu cuerpo muy importante el cuidado de tus músculos con ejercicios de resistencia y el cuidado de tu corazón con ejercicios cardiovasculares combina estas dos actividades en cada una de tus sesiones de ejercicios y vas a lograr un estado de salud óptimo y por supuesto que tu figura no pierda este look que tanto te gusta este look fit lo que sea que sea que sea que sea cómodo con ejercicio de temperatura hoy día lo que sea 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 mejor que sea 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 desm そuntos con ejercicios de la historia que están en cada una de las